Dice que me ama, me extraña cuando se levanta de la cama Que se siente solita, que estando sola llora Y yo pensando en ella, van pasando las horas Lejos de mi doncella, es que me hace falta sentir tu presencia Esta cruel distancia, mata mi paciencia Es que me hace falta sentir tu presencia Los días son grises, desde aquella ausencia Baby, yo te quiero tener, no te quiero perder Deseo recorrer toda tu piel Hey mami, yo quisiera estar contigo En las noches ser tu abrigo, esos kilómetros que nos separan son como un castigo Es que me hace falta sentir tu presencia Esta cruel distancia, mata mi paciencia Es que me hace falta sentir tu presencia Los días son grises, desde aquella ausencia Dice que me ama, me extraña cuando se levanta de la cama Que se siente solita, que estando sola llora Y yo pensando en ella, van pasando las horas Lejos de mi doncella, aunque esto parece prohibido Sé que algún día estará conmigo, si muy pronto volverás Hey mami, yo quisiera estar contigo En las noches ser tu abrigo, esos kilómetros que nos separan son como un castigo Es que me hace falta sentir tu presencia Esta cruel distancia, mata mi paciencia Es que me hace falta sentir tu presencia Los días son grises, desde aquella ausencia Y ok, Eduard Campo, punto va Edelan, Edelan, doble J, doble T Directamente, Laboratorio Musical Doggy Deby Jr, del Valle pa'l Mundo, ok